Durante mucho tiempo la divulgación de la música dependió de la copia manuscrita. Desde finales del siglo XV los tipógrafos se esforzaban por imprimir música, pero la copia manuscrita siguió produciéndose durante siglos. El origen del grabado musical se remonta a finales del siglo XVI, pero no se generalizó como sistema predominante hasta el siglo XVIII. Hoy en día los medios informáticos permiten la edición masiva de cualquier pieza. Con los nuevos programas de escritura musical el proceso de edición puede ser prácticamente simultáneo al de composición. Pero entre la era del manuscrito y la era digital, una técnica intermedia de gran calidad hizo posible responder a la creciente demanda del mercado, el grabado musical. El periodo más brillante de la calcografía musical se dio en la transición del siglo XIX al XX. En ese momento funcionaban en Madrid y Barcelona alrededor de 25 talleres de grabado musical. El oficio requería gran destreza técnica y una mano firme para garantizar la perfección de los detalles. El grabador reunía competencias muy diversas, conocimientos de la gramática musical, dominio de la técnica del grabado y un sentido artístico que le permitía componer partituras atractivas desde el punto de vista estético, fieles al manuscrito, fieles al manuscrito, de lectura sencilla y de fácil manejo para el intérprete. Plancha de grabado Compás Para marcar distancia entre notas y pentagramas Pauta o buril de cinco puntas Se usa para marcar las cinco líneas del pentagrama Buril Para trazar a pulso las líneas divisorias de los compases musicales Punzón Para grabar los signos esculpidos en su punta Martillo de clavar Para marcar con los punzones en la plancha Martillo de aplanar Para alisar la superficie de la plancha Sacamentiras Pequeña prensa para hacer planchas colocando un molde en su interior Piedra litográfica El sistema litográfico se utilizaba para decorar las portadas de las partituras También se utilizaban estas piedras como base para realizar el grabado Con la misma aleación de plomo, antimonio y estaño Utilizada por la imprenta tipográfica para fundir tipos móviles Se fabricaban las planchas de grabado Se calentaban en un hornillo Pequeños trozos de metal dentro de un cazo de mango largo Había que ir añadiendo sebo o cera de velas usadas Para que absorbiera las impurezas desprendidas La aleación líquida se vertía dentro de un molde formado en el interior de una prensa La superficie de la plancha obtenida se pulía hasta dejarla lisa y brillante como un espejo El editor enviaba entonces la partitura manuscrita al grabador Que distribuía los pentagramas y compases en cada página Marcando con un compás la distancia entre estos en la página Grababa en hueco los pentagramas Deslizando horizontalmente la pauta o buril de cinco puntas Sobre una regla colocada sobre la plancha También con el compás marcaba los espacios entre notas Teniendo en cuenta su duración El grabador clavaba con distintos punzones La cabeza de las notas y claves Al trabajar en negativo Era necesario grabar la partitura de derecha a izquierda Distintos buriles y punzones permitían colocar barras, ligaduras, corchetes, signos musicales, signos de repetición, silencios y demás detalles de notación Cuando se detectaban errores El grabador los corregía marcando con el sacamentiras El punto exacto del signo a corregir en el reverso de la plancha y golpeando en ese punto Después volvía a marcar el pentagrama en ese lugar Y sobre este tallaba la nota correcta Una primera impresión en colores vivos servía para detectar errores Las correcciones se anotaban en los bordes de la página Ha de ser fa, no sol Falta el mi y sobra el la La plancha se llevaba al tórculo Se cubría con una hoja de papel húmedo Y finalmente se imprimía Las planchas metálicas se almacenaban para utilizarlas en futuras reimpresiones de la obra Otras veces se fundían para hacer nuevas planchas Al final, cada pieza de música se traducía en varios kilos de metal Al final, cada pieza de música se traducía en los bordes de la obra Al final, cada pieza de música se traducía en los bordes de la obra